El programa de noticias de Televisa 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 Acompáñenos a recordar con la fuerza del corazón Los acontecimientos que nos marcaron en 1999 Después de la tormenta Tiene que llevar a una espada Los acontecimientos que avizoran Sin protesto Sin protesto La vida nos va El programa de noticias de Televisa El programa de noticias de Televisa El programa de noticias de Televisa 1999 Después de la tormenta La catástrofe natural más grave de los últimos 10 años en México Se inició con una sequía que abrazó a medio país Y culminó con un diluvio que inundó a la otra mitad En el camino nos acudieron dos temblores No es posible destruir los bosques Y ensuciar el aire Y esperar que no pase nada Hemos desbaratado los patrones centenarios del clima Y estamos pagando esas consecuencias En mayo La falta de agua destruye cosechas Y mata de seda Decenas de miles de animales en el campo mexicano Todo el norte del país es declarado zona de desastre Los estados agrícolas por excelencia son los más afectados por una sequía Que en realidad cumple ya cuatro años Se dejan de sembrar una de cada cinco hectáreas en el norte del país Las presas se encuentran casi vacías con agua al 20% El impacto es inmediato Aumentan de precio el frijol, el arroz, la cebolla, la papa y las manzanas Los jitomates se duplican en cosa de días El 56% del territorio nacional sufre los estragos de la falta de lluvia Casi al mismo tiempo En el mes de junio comienza a llover en el sur del país En Chiapas se desbordan ríos Pueblos enteros quedan incomunicados Se dañan carreteras, puentes, vías del tren Y se descarrilan locomotoras Una granizada al sur del Distrito Federal deja cinco heridos Tumba árboles Y arranca de sus armellas anuncios espectaculares Septiembre y octubre son meses de presagio y de tormenta El paso del huracán grega ha descargado gran cantidad de agua sobre la tierra Que se infla como esponja En Colima El puerto de Manzanillo sufre daño si mueren ahí cinco personas Y sigue lloviendo En Chiapas, Veracruz y Tabasco los ríos se hinchan y salen de cauce La tierra inicia silenciosa, subrepticia Un proceso de debilitamiento que es como un polvorón en una taza de leche En cualquier momento se puede desmoronar como en efecto ocurre En Teciutlán, en la zona norte de Puebla Un cerro se desgaja sobre la colonia La Aurora Lodo, tierra, piedras, casas, gente Todo rueda cuesta abajo en cuestión de segundos Quedando sepultadas cien personas que pierden la vida Otras, milagrosamente son rescatadas de entre los escombros Decenas de pueblos son afectados en la Sierra Poblana Las carreteras se ven laceradas como por la zarpa de una mala bestia Algunas casas quedan peligrosamente suspendidas en el aire Porque ha desaparecido el suelo debajo de sus cimientos Después de la tormenta, Tulancingo en Hidalgo amanece sumergida bajo metro y medio de agua Miles de casas anegadas, se pierde todo Aparatos, colchones, refrigeradores, ropa, fotografías, recuerdos, documentos En Hidalgo también, la zona de Mestitlán ve con asombro el surgimiento de una enorme laguna Sobre lo que alguna vez fueron tierras de labor Un estanque de 20 kilómetros de largo por 12 de ancho cubre la tierra que está bajo un tirante de agua de 4 metros Un aviso a tiempo de las autoridades en Hidalgo alerta al desalojo de los habitantes Que en número de miles logran salvar la vida pero pierden lo demás Cien días después de la tormenta, la nueva laguna sigue ahí Causando la ruina de innumerables familias cantecinas En Tabasco los ríos Carrizales y Grijalva alcanzan sus niveles más altos jamás La población de Villahermosa, apoyada por soldados que trabajan día y noche Construye un dique con sacos de arena a lo largo de 30 kilómetros en las márgenes del Grijalva Pero es inútil Media Villahermosa se inunda Con la crecida se meten a las casas alimañas y serpientes Que complican la que de suyo es ya una situación difícil La cárcel en Villahermosa se sumerge en las tinieblas Los presos con el agua hasta el cuello se amotinan Y en orgía de sangre se enfrentan las pandillas con saldo de muertos y heridos El norte de Veracruz es duramente castigado La zona de Martínez de la Torre pierde caminos, vivienda, escuelas, comercios, empleos Los ríos se crecen como nunca Tlapacoyan, Nizantla, Zamora, Tecolutla Nombres en la topografía del desastre Los más humildes son los más lastimados Pierden sus pocos animales, sus siembras, sus colchonetas Todo se lo lleva la corriente El presidente de la república dirige personalmente la operación de rescate y reconstrucción Su presencia multiplica los esfuerzos y es acicate a gobernadores para que se pongan a trabajar Son 10 semanas que van de julio a octubre En que el país vive una emergencia de escala nacional La sociedad, generosa y solidaria, se moviliza para solicitar, acopiar y distribuir provisiones y pertrechos El saldo 403 muertos, cientos de heridos, un cuarto de millón de damnificados Es el desastre de la década en México El 15 de junio un temblor de 6.7 grados sacude la zona centro de México 18 personas pierden la vida en Puebla Cuya ciudad capital ve seriamente afectado su patrimonio arquitectónico Por la destrucción de templos y monumentos El palacio municipal es destruido El hospital general resiente daños y es desalojado El presidente coordina desde San Mateo o Solco Los trabajos de rescate en unos 40 municipios que reportan daños El último de septiembre un temblor mayor de 7.4 grados No se estremece el corazón durante un minuto interminable Los habitantes de la ciudad de México tuvimos suerte Se vienen abajo apenas un par de muros y cornizas Pero en Oaxaca la situación es distinta Medio centenar de personas mueren en los derrumbes de casi 5 mil viviendas Que dejan a la intemperie a 150 mil El 17 de agosto un terremoto destruye parte de Turquía A orillas del Mar Negro Dos ciudades, Izmit y Dutze, quedan averiadas Edificios, mezquitas, fábricas Todo se precipita sobre la población Y 16 mil personas pierden la vida La principal refinería de Turquía arde en llamas Y tres meses después El 11 de noviembre otro terremoto Medio millar de muertos El costo es enorme para la economía turca Reconstruir lo que se perdió en minutos 5 años 10 mil millones de dólares En enero en Colombia un pueblo llamado Armenia desaparece del mapa Enclavado en la región cafetalera de Colombia Parece que una mano caprichosa ha barrido con las casas Mil muertos El ejército colombiano usa gas lacrimógeno contra desesperados Que asaltan tiendas en busca de pan y de agua A mediados de diciembre empieza a llover sobre el litoral venezolano en la costa del Caribe Llueve siete días con sus noches La cordillera que separa a Caracas de la playa Se encuentra poblada en ambas laderas por decenas de miles de personas Que han llegado como paracaidistas a instalar A lo largo de los años Ciudades perdidas y villas de miseria en las barrancas Las cañadas y los desfiladeros La tierra absorbe el agua pero sigue lloviendo y comienzan los escurrimientos Que se vuelven arroyos y después torrentes El agua busca los viejos cauces de los ríos Ahora habitados por precaristas ignorantes del diluvio que viene De pronto La avalancha Piedras del tamaño de un microbus ruedan con la corriente cerro abajo Arrastrando árboles, casas y coches y personas El puerto de la Guaira Por el que entra casi la mitad de las importaciones de Venezuela Queda destruido Cientos de contenedores acaban en el mar De la Guaira hacia Caracas no hay 50 metros corridos de carretera Poblaciones enteras son barridas Y los rescatistas caminan a la altura del tercero o cuarto piso De edificios sumergidos en el lodo Los muertos comienzan a descomponerse Y aquí y allá aparecen pedazos de brazos o de piernas Los saqueadores desvalijan cadáveres y apartamentos Disparan contra los helicópteros y se enfrentan a la policía Un destacamento del ejército mexicano apoya a los venezolanos Con hospitales de campaña, medicinas, alimentos Los arrastrando الم Utilizas y vehículos de fire almosties